Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos un día más a vuestro centro, a vuestro blog de ciclismo indoor online aquí en oibic.com Hoy tenemos con nosotros al ex ciclista profesional del Murias Gotzon Udondo Tuvo el año pasado una muy mala cara y caída que le ha obligado a dejar el ciclismo profesional por el momento Pero aún con todo ha querido venir a oibic a probar las plataformas MP1, Infinity de Saris y los rodillos H3 de Saris Bien, Gotzon Udondo es un crack aquí, vecino de Berango, es de Vizcaya, tiene la mitad de los comms de Strava que hay por esta zona Y queremos dar las gracias a Íñigo, compañero del equipo oibic que ha venido a por su rodillo H3 y que se lo va a dejar probar a Gotzon Y también a Aurelio Pérez, Kona Finisher, padre de familia de 52 años de Portu, vecino de Portu Bueno, pues que ha llegado a clasificar para Kona, que ha cogido también un rodillo H3 y una plataforma Infinity Y le va a dejar a Gotzon probar antes de llevársela a su plataforma Hemos aprovechado para tener una pequeña charla, un pequeño encuentro aquí los tres Y bueno, los cuatro perdón, y esperamos que os guste, os dejamos un resumen Nos vemos ciclistas en la carretera virtual ¿Qué tal va? No, muy bien Este casino Es la primera vez que montas en un rodillo inteligente, ¿no, Gotzon? Se me ha pasado a un equipo que teníamos Bicool, eran inteligentes Pero el primero, sí Entre tú y yo hay diferencia con el Bicool, ¿no? Pues sí, sí, pero los Bicool solo teníamos palastronos O sea, tampoco se despierta mucho... Tampoco es... Tampoco es... bueno... Era para calentar, entonces tampoco... Sí, para calentar, no Y el Swift, ¿qué? Bien, no me mola, la verdad Lo único que hace no feo ya el Companion, aquí no El Companion no A mí, ostras, no sé por qué más Como que no se me sincroniza Oye, Gotzon Mira lo que ha traído Para ir con Dios manda Tú eres ex del... Ex del Mujas, ¿no? Sí Entonces, ¿qué te parece? Que hay jugador como tú Me parece bien Oye, ¿y cómo es que el año pasado Que hiciste tan buena vuelta a España El equipo se deshizo Pero en septiembre se me lo hiciste Sí, pues... Tampoco hacía la zona, siempre lo conté mucho Lo que pasa, no pasa Y nos dicebamos Final de septiembre Que no continuaba Y ya está ¿Ya ves que es una etapa? Sí Pero qué constante ha sido el corredor del equipo Euskadi Murias Que lo tiene, yo creo que ahora sí ya lo tiene Este tramo de abajada le ha salvado la vida Al corredor del equipo Euskadi Pues, a lo mejor hoy daban una buena noticia para Murias Con esto, a lo mejor si hacía falta un pequeño empujón Puede ser el empujón definitivo, ¿eh? Bravo, bravo, bravo Cómo lo ha peleado hasta el último metro Qué emoción, no se lo puede ni creer Victoria la etapa para Miquel Iturria Y para el equipo Euskadi Murias Luego, en dos etapas Hubo una que estuvisteis cerquita Que había un compañero tuyo que estuvo ahí escapado Hasta como 8 kilómetros de cima Sí, 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 algo precioso Sí, la prima, pero no fue la de Bilbao O los Matucos Errada buscando los puntos de la montaña Pero y la bajada Sería Héctor Sáez el que se marchaba decidido abriendo distancia sobre el resto de integrantes de esa fuga numerosa. El de Euskadi Murías iba a conseguir una renta rápidamente que incluso alcanzaría los dos minutos. Y otra etapa más, otra etapa más también hizo un... Sí, me hicieron el que hizo un tercero, me hizo un tercero, me hizo un tercero, ganó el líder. Y bueno, ganó toda Vuelta a España. Y no ganó el desistir de la montaña porque poco su compañero con ese barra. Y Julio ganó la etapa. Y Julio ganó la etapa. ¿No voy a pagar tus vueltas? ¿Qué has pagado? ¿No? ¿No. Así, y ya ganó, me ha pagado tus grandes. No quiero de... Yo he perdido... Yo he perdido los apelinos, dos años, el guiro del treventino, que ahora estoy por los dos años. 2 años, de vuelta a Portugal hace 4 años, y bueno, tengo corrido un año aquí en Vécego, me voy a ver que te han corrido algún año, en Vistia, en Mallorca, en Alucía, corrido, bueno, es una de las personas que me sacan las buenas. Y me contarás que te rompiste el hombro donde te lo rompiste. Una vuelta que era en Francia, con Tuzanens, la primera etapa, una caída a la falta de 2 km, cogí un bache que se me tocaron las manos y era suyo. Y bueno, me rompí el hombro por dos trozos, la mano también. Llevas clavos y eso, ¿no? Sí, sí. Han puesto dos clavos aquí en el hombro, y bueno, pues eso, todavía. ¿Y creéis que podrás volver al máximo nivel o...? Yo creo que no. ¿No? Sí, sí. Ya es un tren que pasa una vez, ¿no? Sí, y yo también, pues un poco, pues con el tema aquí también, pues... Bueno, pues... Tampoco tenía nada. El equipo desapareció y... Yo hoy en día no tengo nada. Y lo voy a cumplir ahora. ¿Y hacer tú seguir con tu deporte a tope y recuperarte y... Sí. Y hacer las, yo que sé, pues las piernas de huesos y competiciones así? O... Sí. O otro tipo de competiciones ya menos, yo que sé. Pues todavía no me he planteado así, pues qué es lo que quiero, ¿no? Pues al final... Me muevo de correr personales y... Los personales son muy duras. Y bueno, pues ahora... Solo pienso en... En recuperarme. Y más bien disfrutar. Un poco... Lo que vayamos viniendo. Y... Y bueno, pues un poco... Pues sí que tenía la intención igual de hacer esas marchas, pero... Más a mi igualdad... Mi gran pieza. Cuéntate. Vale. Vale. Joder. Qué raro se hace la plataforma. Qué raro tener movilidad, ¿no? Sí. De repente te puede mover. A ver... Bueno, estamos con Marco Ramajo... El rodillo volador de Oibic. Ha venido por su rodillo Saris. Marco Ramajo ha estado... Utilizando qué rodillo? Como un élite... Súper claro. Malísimo. Y temería en plan... Eras el... Vamos. Ibas detrás de Insul otro día a tope, ¿no? Y es más... Por no adelantarles. Por no adelantarles, sí. Por no adelantarles. Por no adelantarles, sí. Por un entrenamiento, ¿no? En plan a ruedas y tal. Sí, sí. Estoy en otra casa. Bueno, este es el rodillo que vas a emplear en la carrera del sábado, ¿no? Sí, eso es. Tengo curiosidad. Eres... Te veo fino de cara, con lo cual tampoco vas a ir mal, ¿no? Ah, sí, sí. El rodillo es una maravilla. No se oye nada, no ruido... De todas maneras, tu bicicleta hace menos ruido que la mía, ¿eh? Fíjate la diferente sonido con su bicicleta a con la mía. La rueda. Te va a florear. Me parece una hornea con... La rueda. Una hornea con una hace... La rueda. Una medida de oferta con 105, ¿eh? La rueda es fina, fina. Bueno, Aurelio, ven aquí. Vamos a... Bueno, vamos a presentar a Aurelio también, ya te he tirado un metrito, el normal de la casa. Puente, 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 que apareces. Espera, que tengo, como me lo acabo de visitar. Ah, aquí, aquí, espera. Péntete aquí, un poquito. Vale, bueno, pues mientras Bozzon, ex del Murias, que está recuperándose de una lesión, prueba la plataforma Infinity de Saris, propiedad ya de Aurelio, de aquí de Gandácano, y el rodillo Saris, propiedad de Marco Ramajo, uno de los integrantes del equipo Oivic, pues vamos a hablar un poquito con Aurelio, que nos comentaba que, bueno, tiene poco tiempo, quiere poder hacer rodillo y cinta y atender a sus hijos, y nos comentaba también que es finisher en Kona, o sea, que han llegado a clasificar para Kona. Sí, Barcelona, el grupo de edad, 50-54. Y en tres añitos de hacer deporte, después de 30 años sin hacer nada. Y en tres añitos que pusiste sin potenciómetro, me has dicho. Sin potenciómetro, sin entrenador. Sin entrenador. Con un par de amigos que me dicen, la bicicleta la vivo yo con muy buenamente de juego. Y tengo 5 horitas en 130 kilómetros en Barcelona. Y 9-40, me has dicho el tiempo total del Ironman de Barcelona. Plastificando por grupo de edad, de 50 años para arriba, ¿no? 50-54. Bueno, no te puedo dar la mano, pero enhorabuena. Y seguramente, pues con potenciómetro ahora con un xarix, y me has dicho que has comprado una chunta de correr. También. Con la cueva del dolor en casa a tope. Eso es, hacer las transiciones como tienen que ser. ¿Y para qué te quieres transificar ahora, entonces? Otra Hawái. ¿Otra Hawái? Bueno, no hay nada más. Aquí es una pasada. ¿Cómo decías? A más de 9 horas. Quiero acercarme a las 3 horas en la maratón, en el 3-15. Pues yo sigo a las... Este año estaba entrenando muy bien hasta que ha pasado todo esto. Hoy mismo he hecho 21 kilómetros. A 4-30, con unas lorzas, que va a empezar a pasar cuchillos. En septiembre tenemos Italia, que de momento no está suspendido. Y habrá que entrenar. O antes se suspenda, pero hasta que no nos den la confirmación, pues hay. Y hemos hecho el desembolso para el xarix y la plataforma. Esto te lo has ahorrado en una carrera, ¿no? Yo viajo con 4. Hasta ahora somos 4... ¿A qué te dedicas? Si me hacen discreción. Trabajo en... Sí, estoy. Oye, tú con Hawái como Perico con el Tour de Francia. No sé si sabéis que Perico decía ¿Qué hay mejor que ganar un Tour de Francia? Y yo decía, ganar dos. ¿Qué hay mejor que a Hawái? Clasificarse dos veces, y él con la familia dos veces, ¿no? O sea, que ahí ya les gustó, a mí me gustó, estuve unos 5 días, y no ha pasado. Ahí estás con los pros, están contigo, pues, con la de los Sanders, por ejemplo, que se paran contigo, que les pides una foto, que se basan aquí en el equipo tercero, ¿no? Con todos los, no sé, estás corriendo, estoy hablando con... En el coreano es un par de días, en el que... Pues ya has nombrado a mi tocayo, que es... Mi tocayo no, pero yo nací en Canadá, soy canadiense, como la yenes, por eso lo tengo ahí. Y... Y es un crack. Y... Y King Day es súper... O sea, no hay criatleta más bajo que King Day, ¿no? Sí, sí, que se paran contigo, si no es en la Queen Day, y en cada semáforo. Pero claro, va, ya cogían pistas, solo hola, hola. Es más que él ha estado confinado en Lanzarote un tiempo hasta que ha podido viajar a Alemania, me parece. Así es. Sí. Y súper majo, se paran, hola, hola, en eso, digo, coge él a lo suyo, y carretera no le vas a entretener ni nada, pero no te pones ni una mala cara, ni una mala santa, ni una cesta, ni nada. Si lo quieres decir, soy de Portugués, como has dicho aquel gallo. ¿Eres de Portugués? ¿Eres de Portugués? Yo también. Sí, yo vivo en Peñota. Ah, pues yo también vivo en Peñota. El número 4, al lado de la Frut. Al lado, joder, yo en Correo 37, al lado de la chancha. Ajá. Sí, sí. Pues al lado, vamos, a 10 metros. 10 metros en línea recta, sí. Joder. Qué buena. ¡Aupa, Itá! ¡Vamos! ¡Vamos, Aupa! No, pero es la cosa esta, ¿no? Ahora, realmente, con el coronavirus, ya aquí estamos, ¿no? Pero la idea era un poco un sitio aquí donde la gente pudiese venir, charlar el turismo, conocerse, y hacer una sesión, quien no tiene rodillo con el que tiene, y bueno, ahí tengo un proyector para proyectar alguna cosilla. Oye, vamos a ver Kona. Pues igual podríamos ver con aquí, ¿no? Cosillas así, pero el coronavirus, pues... Ha trastocado todo. Ha trastocado todo un poquito, ¿no? Mucha venta, pero poca sociedad. Y lo más bonito es hacer sociales, ¿no? Yo, mira, yo con esto yo siempre entreno solo. Yo no tendría ningún problema. Yo cojo mis seis horas de bici, y son seis horas de bici que voy, porque no quiero andar de... Y que nadie vaya esperándome, ni yo esperar. Luego tienes la salida social de un día que se coincide y eso, pero al final por horarios, por cosas, yo siempre entreno solo. Tengo que hacerme amigos a través de la plataforma. Y tú eres buen nadador, ¿se entiende? Yo no he aprendido a nadar, pero... O sea, quiere decir, yo he empezado con... Yo te digo, con 49 años, 30 años sin hacer nada, sino que puedo empezar a correr por el punto de corrente. 300 metros corriendo, 300 metros trotando, la velocidad era la misma. 2016 y C, Vitoria, el aire no lo he dicho que. Y ese tiempo hasta Hawái, seis años más y tres años más. Y bueno, ha habido un año que he hecho Lanzarote, Vitoria en 10.30 y Lisboa en 4.35 y me clasificé para San Marín. Un fiera. Bueno, y Gotsón, ¿tú cómo ves el tema del triatlón? Estoy un poco perdido en el tema del triatlón. A mí no lo más, bueno, de la carretera que he hecho toda la vida y bueno. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente y ex ciclistas también se enganchan al triatlón porque es a nivel amateur, hay mucho nivel y además se puede competir y es muy sano. O sea, la gente es muy sanota. La verdad, la rivalidad es muy sana. Ahí te ayudan, de hecho es decir, fue el, no, no se hizo el segundo, lo dan ya a la vez. Ah, sí. En el grupo de edad. En el grupo de edad más joven, del 45-49, ganó Vinokurov. Es una opción de futuro también para competir, ¿no? Sí, en el final es muy completa, pero tienes un montón de deportes diferentes, uno, tres o tal, dos, dos, pero bueno, sí es algo que no lo descarto, ¿eh? Creo que, si no me equivoco, Mark, el dirija también ha hecho este año. Es que, claro, tú que tienes una lesión así, pero en una paratrilla, tener una bicicleta es mucho menos exigente a nivel de, a nivel de, pues todo este tema de, ¿no? De llegar a tener tanta tensión en un pelotón en tantas horas. Sí, porque eso es solo. Lo que he creado es muy, el tema del entrenamiento, el final con páginas, tres deportes, tiene que ser duro. No sé qué me da la sensación. ¿Qué es el tiempo, entrar al tiempo? Yo creo que es el mismo que le dedicaste a la bici. Solo que lo reparte. Tú tienes una base de ciclismo que tú al final es como mantenerlo. Sí, pero un poquito, como siempre es un poquito, el trasiego de la piscina, tal, un poquito más, ¿no? Y luego las lesiones de correr, también, el boticilador es un poquito más. Eso sí que es el problema, yo hasta el momento, porque la tijina tiene mucha gente. No. Vale, entonces, ¿qué te parece para tener esto en casa? Bien, la verdad yo creo que nunca había probado un rodillo así. Sí, y la sensación es muy real a la carretera. La plataforma se mueve, pues muy real a, como ves, saliendo en este caso en la tele. Y el rodillo, pues va, es muy silencioso y la verdad es que va muy bien. Bueno, pues, oye, gracias, gracias por venir y, joder, aquí tienes un sitio en tu casa para cuando necesites cualquier cosa de Lindor. Y mientras aguantemos aquí con este local abierto, pues aquí estaremos. Vale, muchas gracias. Y con ganas de estrenar yo también mi chaqueta de mullas, que me la compré de oferta el año pasado. Empecé a montar el carito este y me dediqué a todo menos hacerse el mismo fuera. O sea, que no la he ni estrenado. Tengo ganas, preciosas. Tengo ganas de desastres.